Hey, ¿qué pasa, agarronos? Otro nuevo día. Comenzamos hoy temprano, ¿eh? A lo que decís temprano, temprano. Temprano, por favor, ya va a ser la una. Ubícate, sí. Sí, pero temprano porque te acabas de despertar. Yo estoy despierta desde las 7 de la mañana, señor, por si no lo sabes. ¿A usted le cree? Vámonos. Vámonos. ¿Dónde anda? Ya llegamos por mi tío, chequenlo. Y Natalia. Ya llegamos por mi tío y aquí está, chequen. Muchos saludos por la televisión. Duraron, pero llegaron. Qué sinceridad. Y ustedes vieron que me vine de volada. Ahí está todo desde que salí de allá grabando hasta que llegamos aquí. Ustedes vieron que me vine de volada. Me quedé muy peinado. No olvides que me peiné. Pero nunca se peina. Se me olvidó peinarme. Acabo así se usa, ya que. Bueno, vámonos pues porque no sabemos dónde vamos. Ay, qué pasa gente, ya llegamos aquí. Vamos a ir a comer. Creo que aquí venden algo bueno. Víganse acá, amigos. ¿Vamos a comer? ¿Te trae hambre tío o no? Sí, trae un pilo. Así que vamos a comer. Es un día medio tranquilo, calmado. Y ahorita tengo que hacer unas cosas, prepararme para mañana. Ahorita les placer. Y luego... ¿Sabes qué? No, es que... A ver si tome colpesas. No tengo preocupación. ¿Sabes qué? No nos deja ubicarnos a ver dónde vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Burritos de ese, verdad? ¿Un agua de coco para los dos, grande? Sí, grande. ¿Cuánto tiene que no toma soda? Un qué? Un año, ¿eh? Un año que no toma soda. Le va a dar el primer trago. Chequen a ver qué reacción. A ver si está bueno o ya no le gusta. Ah, se muestra que no le va a gustar, ¿no? ¿Está buena? Sí. El otro traquito, otro traquito. Así es, Padre. Mira. ¿Qué? 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 No, pues está buena la soda, chequea. Contuleño. ¿Le gustó la soda? Sí. A ver si no se pica, ¿no? Volvió a recaer en la coca. Ya acabamos de comer, ya nos vamos de aquí. ¿Qué? ¿Cómo es todo, Teo? Ah, no. Me aventó un burro de 15 años. ¿Cómo estuvo, Natalia? No, estuvo bien rico. ¿Cómo comiste? Rico, rico, rico. ¿Quieres más comida? No, ya no quiero nada. Nada. Así que ya nos vamos de aquí. Ah, qué sol. ¿A dónde más? Si quieres ponerle la pastora. Sí, váyanse. ¿Ey, las llaves? ¿Las llaves? Así un ruedazo aquí que no dejan hablar. Vamos a buscar a ver dónde quedaron, Tío. Vamos a buscarlas. Andamos comprando unos zapatos. New shoes. Ya, Tío, que no se desespera. Sí, pues. Vámonos, hombre. Bueno, aquí andamos ya. Vamos a Walmart y luego ya no vamos ahí porque hay que comprar unas cosas como Walmart. Arde, señores. Es que es oscuro. Es algo raro. Vamos a ir yo. Vamos a ir yo. Vamos a ir yo. Vamos a ir yo. Ya llegamos aquí a la house Vámonos para adentro ¿Qué pasó con Natalia? Pues ya se que onda Ya se que va enganchada Vámonos Natalia, venga así Va enganchada, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se toló? No quiere salir ¿Qué pasó? No quiere salir No, ¿qué sabe cómo le dejó ir? Ándale, ¿qué estás haciendo? No, algo pasó ¿Qué pasa? Yo estoy llorcando un mes ¿Qué sabe cómo? ¿Qué sabe dónde lo sé? No sale, baby No, no, vámonos para adentro Oiga, ¿qué es una? Ok, Natalia No puedo, no puedo Venga así Hay que se quede No la puede soltar, dice Dejame decir Dale, no le enganchó ¿Qué pasó? ¿Dónde andaba, Natalia? No, me estaba acercando Alexa Turn on the TV room Bueno que les cuento Estamos aquí y tenemos un experimento Que vamos a hacer con mi tío ¿Ya está listo para el experimento? Estoy listo Así que chequen el proceso Ya vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¿Pensó que era qué tío? No, 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 no ¡Ay madre! ¡Hola, muijazo de mi viraza! ¡Ay madre! ¿Cómo te hacía? ¿Cómo? Ya quedó bien ¿Cómo te hacía? ¡Ay madre! ¡Ay, mira! ¿Ya está allá? ¿Mira? ¿Se ven los pensamientos? No tengo ni pelo Me lo han dibujado, me acuerdo ¿Qué gente? ¿Qué pasa? ¿Ya acabamos el experimento? Chequen cómo quedó ¿Qué les pareció? Pónganle like al video Porque yo sé que les gustó Chequenlo ¿Eh? Todo un modelo señores Y quedó bueno el experimento Bueno, ¿qué les cuento? ¿Saben qué? Hey Google Turn on master ¿Qué les cuento gente? Pues ya acabamos Ya hay que descansar un rato Es temprano Pero Tengo muchas cosas que hacer todavía Y recuerden checar el canal de unboxing Que voy a hacer unos unboxing En estos días Para que los chequen Para que los vean Yo sé que les van a gustar Porque ya tengo todo preparado Para el unboxing Aparte tengo preparado todo Ya saben que es esto Tengo unas cosas que tengo que llevar Tengo acá otra de esta ¿Y qué les cuento? Tengo que preparar Todas mis cosas Tengo que preparar mis maletas Tengo que preparar mis computadoras Tengo que preparar todo Porque Hey Google ¿Cuándo es mi siguiente volumen? American Airlines Flight 5798 From El Paso De Dallas Leaves at 5.05am tomorrow Mañana salgo a las 5 De la mañana En American Airlines So Tengo que preparar todo Y ya casi estoy listo Con todo Creo que a las 5 5 o 5 American Airlines Flight 5798 From El Paso De Dallas Leaves at 5.05am tomorrow 5 o 5 de la mañana sale So mañana me tengo que levantar Como a las 3 y media de la mañana Irme al aeropuerto Y ya saben Así que nos vemos mañana Dios los bendiga Gracias por vernos Y nos vemos mañana Si no están suscritos Suscríbanse aquí Bye bye Se me parece que no le va a gustar ¿Está buena? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Quién es algo ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete!